dos jóvenes murieron y otro más sufrió graves lesiones al caer al río salado con todo y motocicleta al escapar del operativo al colímetro a las tres horas de la madrugada la policía realizaba revisiones a automovilistas en la avenida símbolos patrios cerca de san antonio de la cal tres muchachos en motocicleta trataron de escapar del operativo pero la maniobra sorpresiva los hizo chocar contra un muro y después caer al río ahí fallecieron dos de ellos cuyos cuerpos fueron rescatados por policías ya que la corriente del río comenzaba a arrastrarlos la policía informó que los cadáveres no están identificados con información de mbm televisión